Esta primera edición se realizó en la modalidad presencial para los jóvenes artistas aficionados de occidente y virtual para el resto del país, tras un riguroso proceso de selección en los mandos militares. Bueno, para mí esto es una actividad súper importante ya que hace que artistas como nosotros podamos dar a mostrar nuestro arte dentro de las fuerzas armadas revolucionarias y hace que salgamos como de nuestra zona de confort y podamos tener nuestro momento de recreación y de cultura. Para mí constituye un honor estar aquí y representar a mi cubanía, hacerle honor al comandante, a la cultura y además hacer lo que me gusta, mis dos amores, la música y la medicina. Especialistas del Ministerio de Cultura y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias ofrecen apoyo permanente a esta y otras manifestaciones con el propósito de consolidar el movimiento artístico en la institución armada. El sistema de clase cultura siempre ha permitido, o sea, ha asesorado y ha tenido un vínculo directo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias porque hemos tenido logros a través de todos los eventos que se han realizado con una calidad muy buena en el movimiento de artistas aficionados. Sin esta función espiritual no pudiéramos vivir y no pudiéramos hacer lo que estamos haciendo, defendiendo las cosas nuestras. Y pensamos que este es un momento de defenderlas. Los movimientos artísticos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias también contribuyen a la recreación y esparcimiento de jefes, oficiales y soldados en las unidades militares. Adán Morel, Canal Cubano de Noticias.